¿Qué es el SmartBone? ¿Qué es el SmartBone? Es una necesidad de que estos pacientes, una vez superan ese trauma craneoencefálico, pues recuperen su funcionalidad, su apariencia estética, etcétera, que se recuperen, digamos, para la vida. Estamos hablando de alrededor de unos 350 pacientes anuales en Colombia. Bueno, la innovación, por un lado, es tener la ventaja de contar con tres materiales. O sea, esa es una de las grandes ventajas. Por otro, el mismo hecho de que nosotros desarrollamos procesos de manufactura costo eficientes, permiten que esos materiales sean competitivos y que finalmente el criterio de selección del producto no sea su precio, sino las necesidades particulares de cada paciente. Son materiales complejos de manufacturar. Por ejemplo, el titanio es un material muy resistente, es un material que es difícil de mecanizar la polieteretercetona. Es un material que es, digamos, novedoso en el país. No muchas empresas saben utilizar este tipo de materiales. Entonces, fue desarrollar todo ese conocimiento, todo ese conocimiento para trabajar y para manufacturar estos materiales. Porque, obviamente, la propuesta de valor nuestra era reducir significativamente el costo frente a las prótesis importadas. De hecho, uno de nuestros procesos de manufactura, el que está asociado con el titanio, está en proceso de solicitud de patente. En Colciencias estuvimos en la convocatoria 523, que es para la creación de empresa de base tecnológica. A partir de ella, pues, obtuvimos unos recursos. Y por Ruta N estuvimos participando inicialmente en una convocatoria que se llamaba En Ruta. En esa convocatoria tuvimos un soporte no solamente desde la parte financiera, sino también ampliación del equipo. O sea, tuvimos soporte de personas que tienen claro el asunto de emprendimiento, de exploración de mercados. Y ellos nos brindaron asesoría en esa parte, como de ir mirando a qué mercados podíamos ir apuntando. Pretendemos, entonces, que Smartphone sea una unidad piloto de desarrollo de nuevos productos. Obviamente, enfocados en el área de la salud, pero siempre con la consigna de ponerlos en el mercado.